Estás viendo Entre Periodistas 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta fecha suena como unas campanas de gloria para las personas que han luchado por lo que se ha conseguido hasta este momento. Ese grupo de féminas que han participado en diferentes luchas para conseguir el bienestar de la mujer, de la familia, de los hijos, de la sociedad en su conjunto. Porque se puede decir que todas las luchas femeninas han repercutido en todo lo demás, en todo lo que está a su alrededor. Comenzando con la lucha para conseguir la mejoría en el trabajo, ese grupo de obreras que se sacrificaron en unas fábricas y murieron muchas de ellas para que pudiera aceptarse que fueran 8 horas de trabajo. Eso se le debe a la mujer. Pero también estas luchas porque a la mujer se le permita estudiar y trabajar. ¿Cuál es el beneficio de que una mujer haya ido a la universidad, se haya preparado, haya estudiado y haya podido abrir su mente? Ese beneficio repercute en ese niño que nació de su vientre. Ese hombre que hoy es presidente, que es un líder, que es un científico, que es una persona que sabe mucho más que los demás, nació del vientre de una mujer y de la educación de la madre. Entonces, ese permitir que la mujer se prepare repercute en todos, porque ella es la que educa. La mujer es la que enseña las primeras palabras a sus hijos, enseña los primeros conceptos, ayuda a hacer las tareas, le da los consejos. Y ese gran hombre que tenemos hoy, muchos hombres grandes, importantes, líderes, están bajo el manto de una mujer. Entonces, la mujer es la que ha iniciado esas luchas, como decía, primero en el trabajo, para la familia, para que se le permita la capacitación, para que se permitan derechos a ser y a demostrar que tiene capacidad para ejercer condiciones iguales que el hombre, trabajos laborales igual. Esa otra lucha de la mujer, porque se le iguale al hombre en condiciones de salario, de producción, que se le den iguales oportunidades de dirigir, de comandar, de hacer un trabajo digno, también ha repercutido en el desarrollo del país, de los países, de las naciones y del mundo. Esa visión femenina que tienen las mujeres contribuye y sirve de complemento, como Dios lo creó, mujer y hombre, dos complementos, para dar la otra versión de las cosas. Señores, es conocido biológicamente que el hombre piensa de una manera y la mujer de otra, por sus hormonas, por sus sentimientos. Entonces, esa visión sensitiva, sensible que tiene la mujer es necesaria para acompañar los procesos productivos, los procesos educativos, los procesos de gobierno. ¿O estos líderes y estos gobernantes no han tenido la opinión de una mujer? Claro que sí. Él tiene que oír lo que dice esa población, porque son muchas las mujeres que hay en el mundo y también los hijos e hijas que están bajo su administración. Entonces, Día de la Mujer debe celebrarse todos los días, claro, pero esta semana estaremos celebrando este día y es un digno momento para reconocer que el papel de la mujer en la sociedad ha sido sumamente importante y permitir o dejar ser, dejar libre, que continúen esas luchas, porque ya lo hemos visto, han tenido buenos resultados. Ahora la mujer tiene una lucha muy fuerte por los derechos a decidir lo que va a hacer con su vida, con su existencia, con su cuerpo. Ese es un tema de discusión, porque hay muchos sectores que no están de acuerdo con estas luchas de ser libre para decidir lo del aborto y si lo aborto o si no lo aborto en condiciones desastrosas como son la violación sexual, el incesto y cuando un niño viene con problemas que la mujer sabe desde ya que va a tener una vida atada a esa condición. Ahora mismo esa es la lucha y es bien difícil, no ha podido lograrlo. A mi entender ha sido porque la forma de luchar tal vez no ha sido la correcta. No obstante, no obstante, la mujer lleva la voz campante en esto, señores, sociedad. ¿Qué pasa aquí? Vamos a revisar. ¿Por qué la mujer es la que lleva la voz campante en esta lucha y no el hombre? Cuando el hombre es que muchas veces propicia este aborto, lo ocasiona, ocasiona situaciones difíciles que llevan a la mujer a esto. Sin embargo, la lucha, la voz del hombre no se siente en esta lucha. No quiero fijar una posición porque los periodistas somos neutros, debemos ser neutros y exponer solamente lo que pasa y los temas. Pero sí soy partidaria de que se escuche la voz de la mujer, que se escuche lo que está reclamando, que se analice y que se interprete qué es lo que quiere decir a la sociedad. Aunque en este momento podemos decir que no se ha logrado, tal vez porque no se ha sabido o no ha llegado el momento de lograrlo o de que se esté claramente qué es lo que se está defendiendo. No es el aborto, es que se está defendiendo detrás de todo esto una dignidad. Respeta mi cuerpo. Mi cuerpo lo voy a utilizar cuando yo lo decida, hombre. Entonces, hay un reclamo más atrás de lo que significa un aborto, que mucha gente no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con los abortos, pero más que el aborto yo pienso que es la dignidad de la mujer lo que se está reclamando con esto. Y deben existir elementos que revisen estas leyes para que puedan ser interpretadas de manera justa, porque a través de la historia sabemos que todos los reclamos de las mujeres han sido justos, pero se han dado en su debido momento. Esperemos que pronto pueda esclarecerse todo esto y la mujer pueda tener una comunicación bien fluida, pueda ser escuchada y pueda verse claramente. Porque a fin de cuentas lo que se quiere es la comunidad, la convivencia, la buena convivencia entre todos. Y como decía en principio, todo lo que se decida repercute en toda la familia y en la sociedad. Ahora los voy a dejar con un video que muestra algunas luchas de las mujeres, algunos logros y algunas campañas que están todavía vigentes por lograr esas cosas de salud y bienestar. Gracias. 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 Gracias.